Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El uruguayo Maximiliano Araujo confía en que los Diablos Rojos serán protagonistas en el Clausura 2023. Con confianza total en la capacidad del plantel y el trabajo realizado, el uruguayo Maximiliano Araujo expresó que Toluca FC buscará ser protagonista en el Clausura 2023, que inicia esta semana. Recién integrado el equipo para esta campaña, Maxi Araujo habló de su expectativa al calzarse la piel de Diablo. Vengo a una gran institución, que es el tercer más ganador de la liga. Sé que hay otras presiones, otra exigencia. Sé que Toluca es una gran institución. Sabía que venir acá iba a pelear. Desde que me pusiera esta camisera iba a pelear por los primeros puestos y estoy muy feliz de estar acá, agregó. Sobre su encuentro con su compatriota Leo Fernández, habló de lo que puede significar en la cancha y la expectativa de llegar a selección nacional. Ojalá. Lo primordial es hacerlo muy bien acá para poder llegar juntos a la selección, que es un sueño que tenemos, pero tenemos que demostrar acá para poder tener una convocatoria. Y con 23 años de edad y todo el ímpetu, Maxi Araujo aseguró que viene lo mejor en su carrera, en la liga MX y para los diablos. Es una liga muy buena, en la que te enfrentas a grandes jugadores todos los fines de semanas, y creo que sigo aprendido día a día. Voy mejorando, aprendiendo más de la liga y falta más de Maxi Araujo. Sobre el arranque de torneo, en que toca visitar al Atlas, dijo, sabemos que Atlas es un equipo muy fuerte, muy duro, así que nosotros con nuestras herramientas vamos a salir a buscar el triunfo que para nosotros sería muy importante. Finalmente, reiteró que con Toluca busca destacar y ser un jugador importante como lo fue en Puebla. La verdad, el primer año me costó, pero ya después con la llegada del Arcamón pude tener cuatro torneos jugando. Por suerte hoy estoy acá, muy feliz. Espero seguir sumando para el equipo y para esta gran institución. Por otro lado, Edgar López ilusiona al Toluca y apunta al título de clausura 2023. Iván Gacelo López valora mucho la oportunidad de integrarse a Toluca FC, un equipo grande, y se ha fijado como metas personales ser titular y hacer goles, y como equipo, llegar de nuevo a una final y esta vez ganarla. Es un orgullo que se hayan fijado en mí. Estoy contento por haber llegado a un club tan grande como lo es el Toluca. Me escribió mi representante, me dijo que estaba interesado en mí, me dio mucha alegría, deseaba que se concrete y gracias a Dios se dio así, dijo en conferencia de prensa. Gacelo se ha encontrado con un plantel importante, que fomentará la competencia interna. Son grandes futbolistas todos, y muy contento, ilusionado con hacer las cosas bien y pelear para ganarme un puesto para ser titular. Por último, Jesús Venegas será nuevo refuerzo de los Diablos del Toluca. El mediocampista mexicano Jesús Venegas será nuevo jugador de los Diablos Rojos del Toluca para el próximo torneo clausura 2023, futbolista que llegará procedente de los potros de hierro del Atlante de la Liga de Expansión MX. Según los reportes de Rodrigo Tobar de Fox Sports, el futbolista de 27 años llegará al equipo escarlata para el clausura 2023. Jesús Venegas, volante ofensivo procedente del Atlante, nuevo refuerzo de los Diablos. De los cinco fichajes al momento del equipo, solo Maxi Araujo fue pedido por el cuerpo técnico, escribió la fuente. El futbolista del Atlante también ha vestido la camiseta de Tampico Madero y estuvo en las inferiores de jaguares de Chiapas. Esta sería su primera aventura en la Liga MX, pero en la Liga de Expansión MX tiene 105 partidos jugados.